¿Te han dicho quién soy yo? ¡Un hombre muerto! Soy el hermano de Elia. Martel, ¿sabes por qué vine hasta acá, a esta ciudad llena de mierda? ¿Por qué? Voy a escucharte confesar antes de que mueras. Violaste a mi hermana. La asesinaste. Mataste a sus hijos. Dilo ahora y haremos esto rápido. Dilo. ¡La violaste! ¡La asesinaste! Mataste a sus hijos. ¡La violaste! ¡La asesinaste! Mataste a sus hijos. ¡Por qué! ¡ otra alma! ¡La asesinaste! ¡La asesinaste! ¡La violaste! ¡La asesinaste! ¡Mataste a sus hijos! ¡Espera! ¿Estás muriendo? ¡No! 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 ¡No puedes morir! ¡No has confesado! ¡Dilo! ¡Di su nombre! Elia Martell. ¡La violaste! ¡Mataste a sus hijos! ¡Elia Martell! ¿Quién te dio la orden? ¿Quién te dio la orden? ¡Di su nombre! ¡La violaste! ¡La asesinaste! ¡Mataste a sus hijos! ¡Dilo! 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 ¡No! Bandece a Martell. Yo maté a sus hijos… ¡Dilo! 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 Y le aplasté el cráneo. ¡Así! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! Lannister, a nombre del rey Tommen de la casa Baratheon, primero con el nombre, ha sido sentenciado a muerte. Gracias.